Música Que onda amigos, bueno les quería hacer un especial de Stormtroopers, así muy detallado Pero vamos a hacer algo más rápido, les voy a mostrar algunos Stormtroopers que tengo de diferentes colecciones Pues voy a tratar de agarrar repetidos o los que sean más repetidos, digo Para que vean un poco la variedad de Stormtroopers para los que van a empezar a coleccionar o no tienen tantos Los puedan checar un poco, así que aquí hice un revolujo ahorita de Troopers Vamos a tratar de darles una ojeada rápidamente a algunos Hay algunos que me faltaron accesorios porque los saque literal de un bote Este, pero más o menos ahí están casi todos, o los accesorios me refiero Bueno, vamos a empezar primero pues ahora si que con el primero, este no es el mejor que tengo Pero aquí vemos al Stormtrooper pues de los 70s, a ver voy a traer otro un poco mejor Pues bueno no, ya nosotros ahí están en una caja Pero bueno, este es el Stormtrooper clásico de los 70s se puede decir De hecho este Trooper salió en la primera wave de episodio 4 Y ya no volvió a salir otro Stormtrooper que yo sepa hasta No sé si Pues salió el look con traje de Stormtrooper y No sé si habrá salido la verdad otro Stormtrooper en esa serie de los episodios 4, 5 y 6 Pero bueno, este es el Stormtrooper original Aquí tengo yo estas figuras Que son como una reedición de estas figuras 70s Vemos uno blanco y uno negro Que claro, son un poco más modernas Ahora que Por ahí vi que van a sacar otra vez Igual que los Vintage Collection Pero ahora con este estilo Van a reeditar casi todas las figuras Espero Pero originales Con este estilo De 70 o 80 Ojalá que si lo hagan para Pues va a ser para nosotros Los coleccionistas algo muy bueno Nos vamos a poder rehacer O hacer otra vez con las figuras que teníamos antes Y los nuevos pues también Para los van a poder coleccionar Y pues yo creo que van a terminar un poco con la Con los revendedores y todas esas cosas Pero bueno, yo si espero que si lo saquen Bueno, este sería el Stormtrooper 70 Vamos a tratar de seguir así más o menos rápido Por ejemplo Este es un Stormtrooper ya noventero De los primeros que sacaron después de De que se terminó la primera serie de figuras de Star Wars Regresaron un poco con estas figuras En los 96, creo 95, no recuerdo Como ven, estas figuras Todas las de esta serie eran Los fuertes, le decía yo Los fuertes porque todas las figuras Traían un aspecto de luchadores Como en ese tiempo estaban de moda Todas las figuras de De superhéroes De Batman, Superman y todo eso Y venían más o menos como con estas características Como que quisieron copiar un poco Esa tendencia de figuras de superhéroes Y agarraron moldes un poco ya más Pues más fuertes Se veían más reportados Y hay algunas figuras que están padres Otras que la verdad No se ven padres así Con estas características De fuertes De hecho Todos los Han Solo Y Luke De esos si están de veras Están medio fellitos De hecho este creo que es el que va El que va en el D-Walk En la figura de la lagartija Que por ahí la tengo también La figura no más Que pues ya cuando hagan La especial de bestias Ahí vamos a verlo bien Bueno Ok Bueno como sabemos Los Sun Troopers Son los que traen su mochilita Su palda No se como se llama Esta lombrera Y traen las armas De largo alcance Los rifles Y los Storm Troopers Traen su 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 blaster normal A ver voy a sacar Por ejemplo Este Storm Trooper Que lo vemos así Como amarillento O azuloso Este está En esta forma Porque se supone Es de De los Comic Packs Así se veían Los Comics Pintados Las sombras Un poco azules Y por eso salieron Con ese Con ese Efecto De pintura Así como azul Para semejar Un poco más Al Comic Y antes Les pintaban Los ojos rojos En algunos Comics Este Por eso Salieron con Este Este tipo De esta versión También hay Por ejemplo Aquí había dejado Un Un Han Solo De Comic Pack O es esto No Este no es Que se le quitaba La El casco Y venía Han Solo Adentro ¿Dónde lo dejé? Ah ok Aquí está Este ya está Un poco más Detallado Es que este ya Es una versión Más nueva De esta figura Pero aquí también Este Han Solo Vendría siendo Un poco Como del Comic Pack O del Comic Pack O del Comic Pack Mejor dicho Este creo que viene Con Chewbacca Creo yo Por ahí tengo Los cerrados Pero Luego los muestro Bueno Estos son los Stormtroopers Del Comic Pack Como todos estos Traen su Blaster Normal No traen Nada especial Vamos a agarrar Ahora A ver Este por ejemplo Es noventero También Es de De una versión De unos figuritos Que salieron Con este estilo No recuerdo Cómo se llaman Pero si Salieron así En este estilo Estos no tienen Movimiento Y son como Plástico Un poco más Suave Y no es tan Tan común Verlos Pero está padre Por ejemplo Este Stormtrooper Que trae Espada Laser Y trae También un Un escudo Y trae Un blaster Este Es el Stormtrooper Prototipo Que le dicen De hecho Hay de estas Figuras Hay varios Bien padres Está El Snowtrooper Este Stormtrooper O Concepta También le dicen Está Yoda Arturito Citripio Creo que Boba Fett Son varias Figuras Que salieron De esta De esta Versión Están La verdad Están muy Pares Este Stormtrooper Es como Creo que También son los Conceptos De Ralph McGuire El dibujante De las Primeras Películas Aquí tenemos Ya un Stormtrooper Un poco Más Moderno Estos son También Más Modernos Y son Más Articulados Están Super Padres Estos De hecho Esta Versión Creo Que es La Es la Versión De Black Series Que salió De la Línea Roja Las Primeras También Está Padre El detalle Este La Conozco Porque Este Tiene El casco Un poco Más Raro O Lo Tiene Más Alzado No Recuerdo Pero Por eso Sé Que es La Black Series Aquí Tenemos Otra Versión Creo Que Esta Ya Es Del 2000 Que También Salió Un poco Después De la Línea Esta De Los Fuertecitos No Más Que Este Ya Es Ya Los Fueron Haciendo Un poco Más Estéticos Criando Su Propio Su Propia Figura De Star Wars Ya Alejándose Un poco De Los Superhéroes De 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 Este Es Este De Power Of The Force Aquí Vemos Que Trae Con Un Arma Larga Y Trae Un Porta Armas Ahí También Este Es De 1999 Ya 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 Era Cuando Salían Los De 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 El Comtex Que Es El Que Ya Cuando Salieron Los De Episodio Uno De Esa Misma Versión Bueno A ver Vamos A Ahora Este No Se Ni De Que Es La Verdad De 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 Un Set De Varias Figuras No Tienen Movimiento Pero Si Trae Abajo Su Su Año Y Todo Pero Lo Agarré Nomás Para Para Coleccionarlo Aquí Tenemos Por Ejemplo Stormtrooper De De La Serie De Rebels Ya Ven Que Son Un Poco Más Más Caricaturizados De Hecho Están Más Caricaturizados Que Los Que Los De Que Los De Clone Wars Y El Cuerpo Es Parecido Un Poco Delgado Igual Como Los De Clone Wars Pero Aquí Es Otro Tipo De Stormtrooper Está Padre Aquí Tenemos Este Que No No Las Sombreras Por Ahí Deben Andar En El Cochinero Este Es Un Space Trooper Creo Por Ahí También Lo Tengo Cerrado Esta Figura Está Bien Padre Trae Un Arma Normalita No Trae Tampoco Algo Que Son Parecidos A Los Dark Troopers Pero Este Creo Que Se Am Space Trooper Está Padre También Nomás Que Lleva Dos Sombreras Que No Las Hay Ahorita Vean Como Trae Ahí Un Arma En El Brazo Abajo Las Botas También Están Padres Están Grandes Es Un Poquito Más Grande Que Un Stormtrooper Normal Ahí Pueden Ver Este Es De La Versión De Saga Collection Yo Lo Compré En La Línea Naranja Vamos A Poner Por Ejemplo Ya Uno Este Stormtrooper Es Un Poco Ya Más Más Raro Creo Que Es Del Juego De Force Unleashed Aquí Lo Pueden Ver De 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 Ejemplo También Tengo El Dark El Oscuro Pero Tengo 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 Que Es Todo Negro Este Ya Es Un Poco Más O Menos Común Se Podría Decir Más De De Echo También Los Stormtroopers Hay Muchos Muchos Muy Muy Difíciles O Raros Y Por Ejemplo Está El De La Comicon Que Trae Una Banderita está el otro de Comic Con que trae pintado de azul el casco aquí tenemos otro también un poco medio medio dificilón creo que también este es de Force Unilish no recuerdo este es transparente no se si alcancen a ver lo transparente que es esta figura también está padre yo ya tengo años que la conseguí no la he visto mucho que la muevan mucho pero si por ahí si le busquen si la hayan bueno de los que me faltó vendría siendo el Black pero a ver déjenme ver si lo hayan aquí de rápido de rápido rápido bueno pues no hay la figura pero vamos a llevarlo adelante de lo que de lo que quiero hacer más adelante todas estas figuras son son clon troopers y algunos storm troopers diferentes aquí no tengo repetidos entonces lo que vamos a hacer ahorita por lo pronto voy a a buscar el el storm trooper negro después vamos a hacer un especial con todos los clon troopers a ver a ver como como nos sale de hacer unos que tiene que sean varios especiales pero si por ejemplo todos los los pilotos que son varios si por ejemplo agarramos todos los type pilots acá hay otro acá hay otro y todos son de diferentes colecciones los vamos agarrando aquí está bueno este no es type pilot pero si es un piloto y los vamos haciendo un especial de puros type pilots aquí está un arc negro hay varios arcs también aquí por ejemplo estos son los otros pilotos vamos agarrando los pilotos y así hasta que estos los evo troopers también estos son del batallón no me acuerdo estos son de los shark pilotos shark vamos hasta ir agarrando así varios este es otro piloto también está padre me gusta y hacemos si si va saliendo ahí unos dos tres especiales de troopers también podemos agarrar así los de la primera fase aquí tenemos un wolf aquí tenemos un dread aquí al al rex un clone normal y así nos vamos hasta que hagamos una una buena un buen especial de stormtroopers aquí siguen saliendo más más type pilots puta falta y ya no hay ese stormtrooper negro según yo aquí está estos son pero estos son del delta squad yo creo ese mono onda la breja y si ya me preocupe no está aquí aquí está me había asustado de hecho tengo uno y hay otro que se le quita el casco pero ese si no lo ese si no lo he no lo he hallado para comprar bueno no lo he hallado barato mejor dicho aquí está el suso dicho stormtrooper negro black trooper o dark trooper no sé cómo le llen está padre es lo mismo pero este si está todo negro lo único que viene en color son las aquí donde respira según y detallitos en azul las líneas y algunas cositas que trae el casco en azul de ahí para allá todo 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 es negro también es todo articulado está padre la figura es entonces este la transparente yo creo que son de las que más me gustan bueno el otro gris también hasta ahorita de los stormtroopers bueno aquí la vamos a dejar ya porque a ver si alcanzo a editar mañana digo salgo ya de viaje y voy a tardar un rato en regresar ahí espero y los podamos ver después nos vemos pronto saludos no y Gracias.